Este tema es un tema que viene de un largo tratamiento administrativo y concluye con la demanda, en razón de que no se ha logrado que la empresa reconozca los vicios que tiene, patologías constructivas que tiene el estadio Bicentenario. Las patologías que nos referimos son de público conocimiento, por un lado. Todo el mundo sabe que el estadio está, por un lado, clausurado, pero fue clausurado porque está en condiciones que podríamos llamar de ruina parcial. Hay asentamiento de dos de las tribunas y en el resto, en las otras dos, tanto en la parte frontal como en la otra tribuna, hay también, se han detectado falencias constructivas, que no son falencias de mantenimiento, como se ha dicho, sino son propias de una construcción deficiente. Se hizo un relevamiento, todo lo posible para detectar y determinar cuáles son las patologías constructivas. Además, se llegaron a conclusiones bastante, bastante alarmantes en cuanto a dos de las tribunas, el asentamiento, la mala construcción, la probable utilización deficiente de materiales y se aconsejó incluso de que se hicieran nuevos estudios o mayores estudios porque había la posibilidad de que en el resto del estadio también hubiera falencias que pudieran ser imputadas a una construcción deficiente. Nosotros notificamos a la empresa, le dimos la posibilidad de que la empresa tomara conocimiento del estudio y que hiciera los descargos que correspondían y ver la posibilidad de que pudiéramos llegar al acuerdo de que remediara todas estas patologías, todos estos déficits en que se había incurrido en la construcción. Entonces, ante la negativa de la empresa a dar una solución a este tema tan grave, nosotros hemos decidido, decidió la señora gobernadora, bueno, nosotros implementamos desde Fiscalía de Estado las medidas judiciales que la demanda por reparación de los daños y perjuicios que se causaron por la construcción deficiente de esta obra. ¿De cuánto sería el monto que se estaría hablando? De acuerdo a la estimación prudente, vuelvo a decir, yo ya lo he dicho en otra oportunidad, la estimación ha salido en algunos matutinos un monto de 36 millones de pesos. Vuelvo a decirle, es una estimación prudencial que ha hecho la gente de obras públicas en principio y por los daños que aparecen en el informe. De cualquier manera, la determinación del monto final estará sometido a las pericias que judicialmente se realicen porque, vuelvo al estudio, donde nos recomiendan profundizar en algunos otros aspectos, en algunos otros lugares, nosotros creímos que era demasiado tiempo porque se podía perder y necesitábamos con alguna, no digamos con alguna premura, pero teníamos que darle un corte al tema porque si no íbamos a seguir en el mismo asunto y lo sometimos al árbitro de la justicia. Bien, en este sentido, la empresa, bueno, en declaraciones anteriores a que se conociera esto, ha manifestado que el Estado le quedó debiendo dinero justamente de esta obra. Bueno, nosotros creemos que no le ha quedado debiendo dinero, sino que la empresa debe sumas enormes por la reparación de los daños causados.